Ya a la edad de 13 años, otro amiguito y yo nos dedicamos a pecar los dos juntos. Nos íbamos a los cueros, llamábamos un sitio a los cueros por una semana hasta un mes. O sea, ¿no tenían miedo de que usted fuera y le pasara algo por ahí en el mar? No, porque nosotros éramos pejecitos del agua. Significaba que nosotros a esa edad, embuiteando a media travesía, era como caer en tierra. Pero hubo un tiempo que venía ahí, apurábamos, prosorábamos y nos fundíamos en un banco, en los bajillos. Y traíamos los anclas, de ahí cuando nos dio el tiempo yo no me boteé, porque Dios parece que todo me cercó a Dios. Bueno, en la luz yo he visto pejes enormes cruzando por abajo, pero no que cruzan, sigan su ruta. Sean todos bienvenidos una vez más a este canal del Great TV. Mi gente, seguimos por aquí, por La Pascuala, un lugar perteneciente a Samaná. Nos encontramos con el pescador Juan, que tiene mucha experiencia en lo que es el mar. Ha vivido mucha tragedia. Bueno, donde ha estado, al borde de la muerte. Juan, ¿cómo usted se siente el día de hoy? Yo me siento muy bien, gracias a Dios, por estos momentos y por lo que Dios me ha ayudado a tener. Sí, wow. Bueno, mi gente, vamos a conocer esta historia de Juan. Una historia impactante. Juan, ¿a qué edad usted decide pescar? A los 12 años. ¿A los 12 años de edad? Sí, señor. O sea, usted era un niño. ¿Con quién usted pescaba? Mi papá. Y un señor que le llamaban Frecky. ¿Su padre era un pescador? Sí. ¿Su padre pescaba pulmón, a cordel? No, no. La pesca de nosotros es nylon. La que me ha llamado la atención toda la vida. Cordel. Ok. Entonces usted, a la edad de 12 años, decidió pescar. ¿Usted estudió? Sí, estudié. ¿Usted estudiaba y pescaba con su padre? Sí, sí. Ok. Usted, me imagino que a su edad de 12 años, usted era como ayudante. Usted andaba ayudándole a su padre. Sí, así es. ¿A qué edad usted aprendió a pescar? Usted dice, usted dijo, yo soy un pescador y me voy por mi cuenta. Ya a la edad de 13 años, otra amiguita y yo nos dedicamos a pescar los dos juntos. Nos llevamos a los cueros, llamábamos a los cueros por una semana hasta un mes. ¿Un mes pescando? ¿Usted era la edad de 13 años? Sí, señor. ¿Con la otra persona que usted andaba, era mayor de edad? No, igual, a la edad mía. ¿Menor también? Sí. Ya yo le llaman Chichá, hermano de el que estaba allí. ¿Sus padres qué decían? O sea, porque usted hizo irse a un lugar por un mes y algo. O sea, ¿qué le decían sus padres sobre eso? ¿Usted puede estar un niño? No, nada. ¿Y estaban totalmente de acuerdo? Claro. O sea, ¿no tenían miedo de que usted fuera y le pasara algo por ahí en el mar? No, porque nosotros éramos pecesitos y el agua. Significaba que nosotros, a esa edad, embuteando a media travesía, era como caer en tierra. ¿Usted sabía nadar? ¿A qué edad usted aprendió a nadar? A la edad como de los 7 años. ¿Ya usted era un bucito? Claro que sí. En ese tiempo, ¿la mayor cantidad de peces que usted logró atrapar a su edad de 13 años? A la edad de 13 años, nosotros matábamos un quintal, 80, 60, 20, 15, dependiendo de cómo esté la pesca. ¿Por eso usted lo hacía en un día? En un día. O sea, que cuando ustedes se iban por un mes, ¿qué cantidad ustedes traían? Bueno, porque eso lo pensábamos allí en la pesquera, en un sitio llamado Los Cueros, frente a Sánchez. Y en Los Haitises, veníamos, nos íbamos para la cueva, para allá, para aquel lado. Ok. Allí iban compradores, le pesaban, y cuando decíamos cruzar para acá, no pagaban, cogíamos para acá. Y le pagaban si ustedes venían. Y con la cantidad más grande de dinero que usted se vio, con usted realizaba esa pesca tan grande así, con la cantidad más grande, usted a la edad de 13 años que usted se vio, ¿cuál fue la cantidad? No te puedo decir exactamente en ese tiempo, pero el tiempo más adelante, te puedo explicar, porque en ese tiempo yo casi no le ponía atención a eso, porque yo lo que pescaba era solamente para comprar ropa y el resto para mi madre y mi padre. Pero después, de ahí para acá, que tenía la edad más o menos de 15 años así, recuerdo que en una ocasión yo llegué a coger 540 libras yo solo en una noche. ¿540 libras en una noche? Sí, en una noche. De jurel, ¿se acuerda? De jurel y carite. En una noche yo solo. ¿Por qué la pesca se hacen de noche? ¿Por qué esa pesca de noche así? Bueno, porque es más posible y es más beneficiosa cogerlo porque rinde más y pica más y picado. En noche con luz. ¿Por qué con luz? Batería. Bombillo. Ok. Entonces la comida viene a la luz, nosotros cojamos la comida y pescamos con la comida que no llega a la luz. Entonces pescamos con carne fresca. ¿Ustedes cuando salen a pescar, usted dice que se iba por un mes? 15 días, sí. 15 días. ¿Ustedes salen a tierra y vuelven al otro día? ¿Cómo ustedes lo hacían? Nosotros pescamos en la noche y en la mañana salíamos a tierra a vender. Luego salimos otra vez a la noche. Ok. ¿Ustedes lo vendían? Los que atrapaban a la noche lo vendían al otro día, temprano. Sí, en la mañana. Y cuando ocurrecía, volvíamos, no íbamos más. Ok. ¿Sobre un mal tiempo? Usted dice que lo atrapó a usted a su edad de como de 13 años o 12, me imagino que fue lo que usted dice. Sí, fue mucho más tarde. Eso fue casi con el tiempo de esto, que vino de aquí del noroeste, en esa ocasión. Bueno, todas las embarcaciones se fueron a pique casi esa noche. Sí, se botearon más de 12. ¿Más de 12 yolas? Sí. ¿Cómo fuese? ¿Cómo fuese? Acuérdeme. ¿Qué ustedes hicieron este día? O sea, desde que empezó el día, ¿qué ustedes hicieron? Nosotros íbamos atravesando la costa, pero hubo un tiempo que venía ahí. Apuramos, prosoramos y nos fundíamos un banco en los bajillos. Y traíamos los anclas. Ahí cuando nos dio el tiempo, yo no me boteé, porque Dios parece que todo me cercó el día. Sí, pero sí nos llenamos, pero no llegamos de agua, pero no nos llegamos a naufragar. Los otros sí, pero nosotros no nos pasó. ¿Usted ya anduvo rápido? Me imagino que ustedes iban sacando agua mientras se iba llenando. Claro, con un cubo. Sí, con un cubo de agua. ¿Cómo qué tiempo duró esa tempestad? Ese tiempo fue como, no duró más de una hora. Porque eso fue rápido, a la hora se caipó. Incluso no, nada más quedamos nosotros pescando porque el tiempo se había calmado, pero nosotros nos quedábamos en el agua pescando. Y como la maíz se quemó, pero nos pelearon mucho porque éramos muchachos. Cuando vinimos, nos quisieron dar ata-golpes porque nos quedábamos y todo el mundo vino. Y estaban empeñados buscando en toda la orilla de la playa. Y nosotros también íbamos a pescando. Bueno, que quizás pensaban que ustedes... Eso es lo que habían pensado. ¿Le había pasado algo a ustedes? Claro que sí. Usted dice que se voltearon como dos ayolas. Sí, sí, en esa noche sí. ¿La persona que estaba en esa yola, qué pasó con ellos? Bueno, no se pillaron ninguno, gracias a Dios. Uno se estuvo ahí a perder, pero no se llegó a perder. Llegó todo pelado porque se subía arriba a la embarcación. Cuando se agarraba y el mal volvió y lo sacaba y volvió y se subía más. Esa noche. Pero no se llegó a perder porque lo rescataron otro compañero. Ok, hubo compañeros que no se voltearon. ¿Cuántas yolas más o menos había por ahí? ¿Se voltearon 12? De aquí a la Pacuela eran como 12. Se voltearon como 6 por ahí. Ok, pero había más de otro lugar que quedaron muchas yolas, o sea, que quedaron bien. Sí. Que no se voltearon. Entonces esas personas rescataron a las personas que se habían volteado. Sí, los que no se voltearon. Los que encontraban que venían para acá corriendo. Entonces cuando da este mal tiempo que voltean la yola, ¿ustedes deciden quedarse? Nosotros decimos quedarnos. ¿No le dio miedo a usted, o sea, de lo que había pasado, que quizás podía venir otra más atrás? No, porque el mal a nosotros no nos da miedo. Nunca, por el tiempo que sea no nos da miedo. Entonces su padre lo andaban buscando. En la mañana. ¿Usted andaba con el joven? Sí. ¿Usted dice que usted era menor? No, con un señor llamado Tomás en esa ocasión. ¿Porque ya ese era mayor de edad? Sí. ¿Usted andaba con una persona mayor de edad? Sí. ¿A usted lo andaban buscando, o sea, a sus familiares? Los familiares, sí. ¿Cómo qué tiempo duraron ustedes en el mar? O sea, después que pasó el mal tiempo y ustedes se fueron... Nosotros llegamos aquí a las nueve de la mañana. ¿Su familia es preocupada? Todo el mundo era playa. Calle arriba y calle abajo. Como dicen, a veces aparecíamos. ¿Qué le dijeron a usted? Nos pelearon. Se pudieron a pelear. Que nosotros tenemos que venir igual que los otros. Cuando el mar se calmó, pero imagínate. Ya le decimos, el mar se calmó, vamos a seguir pecando. Porque ya no vamos a perder el tiempo. Y cogimos buen porque empecé anoche. ¿Esa es la única vez que usted ha tenido un susto en el mar? No, hubieron dos más. ¿Dos más? ¿Qué pasó en la situación? No, tiempo malo que hemos tenido que... Porque nosotros pecaban en esos tiempos a la vela. ¿A la vela? Sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo hacía la vela? Eso es velero. Ok, eso es lo que le ponen al barco para que el viento... No le empuje. Sí. Y en ese tiempo, nosotros lo que hacíamos, bajamos la cota. O si no, tirábamos la vela y el agua. Eso es cuando le tomaban mal tiempo. Demasiado mal tiempo. Teníamos que tirar la vela y el agua, obligatoriamente. ¿Ya ustedes no tienen rumbo con ustedes tiran? ¿Esa es la dirección, la vela? No. ¿Porque por ahí no hay que seguir? Sí, pero en esa ocasión hablábamos remos también. Ok. Sí. Entonces tuvieron que lanzar la vela al mar. Sí, en tres ocasiones. ¿Qué se siente estar en el mar, con un mal tiempo así? Normal. No sentimos terror, ni sentimos nada. Nosotros no tenemos terror de andar en el agua. Por el tiempo que haya. No nos da ese temor de pérdida ni de nada. No. Nunca le he vivido ese temor. ¿Peses extraños que usted ha visto en el mar? Bueno, en la luz, yo he visto peces enormes, cruzando por abajo. Pero no, que cruzan, sigan su ruta. Cruzan por el lado. Porque el tiburón, el pez malo no hace nada, a menos que no se vea un movimiento en el agua. Para mí no hace nada. Puede estar pegado ahí a usted, no, no, no. Eso no hace nada. O sea, si él no se siente amenazado. No. O sea, ¿por qué lo que dicen los buzos? Si el tiburón no se siente amenazado con usted, él no le hace nada. No, no, no se mete con usted, no. Porque hay que saber actuar, según lo que ellos dicen, cuando a la hora de que un tiburón le está haciendo presencia. Por ejemplo, yo me voy en el agua y veo un tiburón, estoy nadando. Yo creo que me quedo normal, tranquilo. Pero si ve mucho movimiento, puede ser que te ataque. ¿Le marche? Claro que sí. Porque se encuentra extraño. ¿Qué es lo que hay ahí? Deja ver. Claro. Incluso, da la vuelta y yo se va a su territorio. Y si ve mucho movimiento, te marcha. Pero el tiburón no es como la gente dice, no, no, no. Tú estás nadando ahí y si es nadando, tú eres buzo o... Incluso, hemos visto picuas que son peligrosas. Cogiendo la mía en la orilla. Picuas grandes. Y cruza ahí. ¿Usted es pescador de Lambí también? No. De nylon, pero cogía Lambí antes para pescar. Durita. O sea, antes, en ese tiempo. En esos tiempos, sí. ¿Usted la buscaba para pescar? Sí, buceado. Llamo Picuas, pero tiburón nunca he visto. ¿Usted ha conocido personas que se han encontrado perlas? No, aquí no. En Sabana sí yo he conocido, pero aquí no. En Sabana de la Mar. ¿Usted ha conocido personas que encontraron perlas? Sí, adentro de los Lambí. Se van aquí, pero aquí no. ¿Ustedes saben más o menos como qué valor tenían esa perla que esa persona se encontró? La última que yo vi la cogió un primo mío que... que usan en Sabana de la Mar. Pero esa era pequeña, yo creo que le dieron como 80 mil pesos. 80 mil pesos. O sea, son caras esas perlas. O sea, supuestamente eso es como un tumor que le da al Lambí. Y de ahí se forma como esa perla. Como una piedrecita. Una piedra preciosa. Sí, una piedra. La cantidad de dinero más grande que usted se ha visto, que usted decía, ¿cuánto ha sido? En la pesca. De su vida, que usted dice, esa vez me fue bien a mí. Bueno, esa vez la más grande. Esa vez yo hice como 15 mil y pico de pesos. Pero el dinero valía un poquito, porque imagínate. Esa vez que yo hice esa pesca, me fue bien. ¿En un día? ¿Cómo decir un día o una noche? Una noche. Yo no pico de día, la noche. La pesca mía es de noche. Sí. Muchas personas hablan de que el mar es muy tenebroso. No, no, no. Supuestamente que se escuchan voces. A veces que usted escucha, que como que lo llaman. No. Como que mencionan su nombre. ¿A usted nunca le ha pasado algo así dentro del mar? No, la pesca de noche no es temorosa. Incluso en el mar yo me siento más confiado que aquí en tierra. Con yo decirle que para yo voltearme en un vehículo, me voltean en el mar. ¿Usted quisiera voltearse en el mar? Siete veces o quinienta veces. Pero depende a qué distancia usted te... No, estamos hablando de calle para acá. Porque si hay mar abierto, no quisiéramos. Me voltearía. Sí, por eso lo digo, depende a qué distancia usted se encuentre. Dependiendo. En las aguas de nosotros, nosotros pescamos, por lo que estoy hablando. Pero allá no, imagínate. Más o menos, ¿cuántos kilómetros ustedes entran al mar a pescar? Ustedes se van muy lejos, en la orilla, ¿cómo usted lo hace? Sí, nosotros a veces atravesamos muchos kilómetros para afuera. No te puedo decir la cantidad, pero nosotros duramos corriendo con motores a veces. Para la pesca duramos hasta dos horas y media corriendo. Bueno, o sea que ustedes van y corren un par de kilómetros dentro del mar. Sí, muchos kilómetros. O sea, prácticamente que una persona no se defienda en el agua, se ahoga. Sí, se ahoga. Pero aquí hay pecadores que se atreven a durar un día y una noche en el agua. Y más. ¿Cuál es el secreto para nadar en el mar? Porque el mar tiene como un misterio. Porque él mismo lo agarra y lo entra más profundo. O sea, para no cansarse en el mar nadando, ¿cuál es la teoría? Bueno, la teoría para no cansarse de la mar en el mar es tú nadar, no agitarte. Porque si te agita, bueno, tú puedes flotar sin movimiento, como yo estoy aquí en la tierra. Por ejemplo, tú te volteas boca arriba y tomas un descanso sin movimiento. A boca arriba. Tú te volteas y te doy cansas hasta una hora, que la ola te haga correr. O sea, sin hacer movimiento y usted no se hunde. No. No, yo puedo descansar en la mar una hora y volver y acelerar el tiempo más. ¿Sin hacer ningún tipo de movimiento? ¿Sin mover los pies ni los brazos? Nada, nada. Como un palo, un palo rodando. O sea, entonces es difícil ahogarlo a usted. Es muy difícil. O sea, como usted está diciendo. Muy difícil. Muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿solamente abren los pies o hay algo, otra cosa? O sea, sobre la respiración. Aire. Coge aire en el cuerpo. Tú coge aire, te tranquila, te tranquiliza, te concentra en el agua y ahí te estabiliza. Tienes que tomar una concentración física para eso. Si tú no lo sabes hacer, caíte del agua y te moriste. ¿Una concentración física? Usted habla una concentración física. ¿A qué se refiere usted? No agitarte. O sea, no respirar así como... Profundo no, ni de seguido tampoco. Por ejemplo, yo tomo respiración, cojo aire. Yo me dejo ahí abajo y ahí duro cinco segundos o un minuto en el agua con la cabeza adentro. Pero ahí, cuando subo, subo más descansado. Porque estoy descansando, tranquilo, hasta que el corazón sienta que ya no puedo, entonces subo arriba. Entonces continúo la marcha, nadando. O sea, que usted, a esa distancia que ustedes se han ido dentro del mar, ¿usted alguna vez le ha dado curiosidad? O sea, déjame lanzarme aquí. No, 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 no intentamos con eso, no. ¿Usted nunca se ha lanzado a las profundidades? No. Nunca. ¿Usted conoce de fracasos, vamos a decir, de los pescadores? ¿No han perdido la vida? Aquí, que yo sepa, aquí han perdido la vida, pero es cruzando, cruzando para Sabanela Mar. Por ejemplo, los bomboteados, hay gente que no saben nadar, se ahogan en una parte, así. Porque en una ocasión, que iban para un velorio para Sabanela Mar, y llegaron como cuatro, de los corosos, como cuatro personas. Y los pocos que sabían nadar, nada más podían salir a algunos, algunos dos o tres, porque no podían con más. ¿Esa persona iban para un velorio? Sí. Ok. ¿Eso es otro lugar, eso es como otra isla? No, Sabanela Mar, en aquella orilla, el pueblo de Sabanela, todo lo oído mental. Ok, entonces, ¿hay que pasar en barco para llegar a ese lugar? Sí, de aquí para allá. ¿Una embarcación? Claro. ¿Lo agarró un mal tiempo? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? No, porque ellos eran muy cargados, y el más malo, una ola le dio y lo huyó. ¿Cómo cuántas personas iban ahí? Yo recuerdo que iban, yo creo, eran como ocho que iban. ¿Ocho personas? Dos velorios, sí. ¿Y de esas ocho personas murieron cuatro? Cuatro. Vieron dos, tres. Vieron, en una casa murieron dos, y en otra uno. Fueron tres. Dios mío. Imagino que en ese tiempo, esto por aquí estaba en duelo por ese caso. Claro que sí, porque eran de aquí. De allí era locuroso. En esa ocasión, yo llegué ahí al velorio de esa persona. Entonces, las personas que sabían nadar, o sea, si eran ocho, o sea, habían cuatro personas que sabían nadar. ¿No la pudieron salvar a todas? No. No pudieron. ¿Pero como en qué tiempo la sacaron? ¿Se perdieron por ahí? ¿O llegaron a sacarla? Porque nosotros no dimos cuenta, yo no puedo decirte en qué tiempo, porque no dimos cuenta después que llamaron de esa bandera mal para acá. Ok, llamaron que se habían ahogado cuatro personas. Tres. ¿Tres personas? Sí. ¿Tres o cuatro? Tres, fueron tres. Fueron tres. Después te dije que eran tres, y que lo conté. Ok. Así es. Pero después, no ha habido más. Ok. ¿Su mejor experiencia en la pesca? ¿Cuál ha sido? O sea, que usted pueda decir, eso me gusta, en la pesca. ¿Qué le llama la atención? La pesca me gusta todo el tiempo. Yo pesco todavía por temporada. Si cuando viene el pescado, que yo no voy a ir de balde, yo pongo mi pesca. Yo tengo todo mi equipo de pesca. A Nalo. ¿Usted sabe cuándo es el tiempo? ¿Hay tiempos que no son de pesca? Claro. El tiempo muerto. Por ejemplo, de ahora, de octubre para adelante, es tiempo de pesca. ¿Ahora se puede pescar? De este mes que entra para adelante, en Nalo. ¿Por qué? Bueno, porque quizá no te puedo dar bien la explicación, pero todo el tiempo ha sido así. Sí, pero vienen los peces, se van en un tiempo, vuelven. ¿Qué es lo que pasa? El pescado aquí ahora sale y entra. En octubre, el pece corre mucho. Porque es el que entra, corre, de Mar del Caribe para acá. Entra acá a comer. ¿Usted alguna vez pescando, atrapó un pez extraño? O sea, que usted lo agarra y cuando usted lo mira, usted dice, ¿qué es esto? No, porque los peces extraños que yo he cogido, yo los suelto. Por ejemplo, la tortuga, yo le he cogido a la suelto. ¿Pero es una tortuga o es un pez que le dicen a la tortuga? Es un pez, pero una tortuga es carne. Por ejemplo, hay peces que yo no pesco. El tiburón yo lo mato nada más si es pequeño para comer. Si es pequeño, si es grande, yo no brego con ese pez. ¿Usted ha atrapado tiburón? Sí, pero pequeño, de 15 para abajo. ¿15 libras? Sí, ahí yo me lo como. Pero de ahí para arriba yo no brego con eso. Yo no brego con mucho brego con ese tipo de fieras. ¿Se puede ser peligroso un pez de 15 libras? No, no. Un pez de 25 o un quintal no es peligroso. O sea, no muerden así. Sí, que si mueren, ¿cómo? Sí, si muerden, no muerden. Claro, sí. O sea, pues puede ser peligroso que un pez, si lo muerden porque esos pez tienen unos dientes. No, porque nosotros como pecadores no lo vamos a ir a usar así porque sabemos cómo lo vamos a lidiar. ¿Entiendes? Sí. ¿Cómo usted le, vamos a decir, usted atrapa un pez, el anzuelo, el gancho. ¿Cómo usted se lo quita un tiburón? Bueno, muchas veces no se lo quitamos. Si nosotros matamos un tiburón, por ejemplo, nosotros lo matamos con un gancho. Cogemos porque tenemos un haipón, un gancho que tiene un gancho, un azul adelante, con un palo, con una barra. Lo enganchamos. Si es grande, si yo lo quiero matar. Trato de amarrarlo por la cola, porque después de amarrarlo por la cola perdió. O sea, ya si yo lo amarrarlo, sí, porque esa es la fuerza de ellos. Esa es la fuerza de los peces. Si la amarrata perdió la cola y la amarrata ya murió. Se ahoga ahí mismo. Porque no da papá, no puede avanzar porque tenía la cola amarrada. Entonces vamos a decir, ¿ustedes le quitan la vida y después que están muertos le quitan? Lo matamos en el agua. ¿Y después te le quitan el anzuelo? No. O sea, el gancho. ¿Porque ustedes lo atrapan con...? Después que está amarrado, sí, le quitamos el gancho. Después que está amarrado en el bote. Ok. Le sacamos el gancho y si queremos le dejamos el anzuelo, si no, quitamos el anzuelo y se le dejamos la boca. Y cuando lo llevamos a tierra, ahí le sacamos el anzuelo. Un consejo para los jóvenes, porque usted siguió los pasos de su padre, o sea, que era pescador. ¿Usted tiene hijos? Claro que tengo hijos. O sea, yo sé que... Porque siempre los hijos, vamos a decir, mayormente, en casi en todos los casos, admiran a los padres y quieren imitarse a lo que ellos hacen. Vamos a suponer, los jóvenes que vienen subiendo, una nueva generación, que de aquí a un largo tiempo quieran decidirse a la pesca. ¿Qué consejo le daría? Bueno, si es mío, no me gustaría. Si a eso yo no le gustaría. No. ¿Por qué? Me gustaría, por ejemplo, que estudiara y que se hiciera una profesión. Porque yo, por ejemplo, yo tengo dos profesiones aparte de esas. Podría tener dos. Podría ser universitario, la dejé a medio año. Me gustaba más la pesca y soy profesional en elbanitería. ¿Usted es elbanista? Sí. Diseño mueble también. ¿Usted trabaja eso actualmente? Sí, eso es lo que yo trabajo. Ok. Entonces, cualquier joven que decida ser pescador, ¿qué consejo le daría? Bueno, yo por este tiempo ya, yo no le aconsejaría que se meta a pescador aquí. ¿Por qué razón tú nos lo aconsejas? Mira, ya esta madre la destruyeron. Ya esta madre se fue pescada. Por ejemplo, la comida la matan desde que yo vaya afuera. Ya hay carita aquí muy difícil de entrar. Que es donde se hace la grande pesca. La comida, lo que es la majuga, el machuelo y todo eso ya, la pesca ya de nylon aquí ya fracasó. Un fracaso. Esa pesca ahora, el chinchorro de hilo, la cogida de cachapeta, así, eso sí, de ahí para adelante para pescar. No hay vida ya. Bueno, mi gente, usted, bueno, una historia de vida fuerte, o sea, en lo que es la pesca. Le damos las gracias a usted por contar sus experiencias aquí. Y a la persona que le hagan su opinión en la cajita de comentarios, le den like a esta entrevista. Estamos a ti con un great deal. y a la persona que le hagan su opinión. ¡Gracias!